Es incomprensible que personas maravilladas por el hermoso espectáculo de la naturaleza brindado por una ballena franca austral y su cría albina hayan convertido en un basural la zona del avistamiento. Hace una semana, cuando llegamos a constatar la presencia de los cetáceos, el sector era un hermoso prado silvestre con abundantes flores que llegaban hasta la orilla misma del acantilado sobre la pequeña bahía que alberga las ballenas. Las huellas humanas se notan por todo el sector y por eso mismo la Armada de Chile, en coordinación con la Gobernación Provincial de San Antonio, dispuso patrullajes por mar y tierra en la zona del avistamiento de las ballenas para evitar que embarcaciones se acerquen a los animales y resguardar la seguridad de la gran cantidad de personas que diariamente llega a mirar el hermoso espectáculo de la ballena franca austral y su cría nadando a menos de 50 metros de la costa. Tanto es el interés que han generado los cetáceos de visita en San Antonio que todos los días cientos de personas llegan hasta el sector de Pelancura para presenciar a la pareja de gigantes marinos. Por tratarse de animales protegidos, está absolutamente prohibido acercarse o provocar alguna alteración de sus conductas, mientras que desde el mar, la Armada a través de la Gobernación Marítima dispuso un área de restricción de 200 metros para cualquier tipo de embarcación. El cumplimiento de esta medida se fiscaliza durante la jornada con una lancha patrullera. Nosotros hemos dispuesto patrullajes preventivos en el área donde le estamos advirtiendo a las personas este tipo de accidentes que podrían ocurrir si es que no se toman las medidas. Los padres, con mucho cuidado, se pueden observar estas ballenas pero a una distancia prudente. Todo esto mientras desde la Gobernación Provincial de San Antonio insistieron en el llamado a la autoprotección en la zona del avistamiento, considerando que esta semana además hay marejadas. Llamar a la población a tener cuidado y además porque creemos importante que si bien es cierto uno tiene el acceso libre a este tipo de maravilloso espectáculo natural, también uno debe tener la precaución y ese es nuestro llamado como Gobernación Provincial. De esta forma las autoridades tomaron cartas para el resguardo de la pareja de ballenas y la protección de los visitantes al área del avistamiento. Y para el análisis queda la incomprensible paradoja de los amantes de la naturaleza que convirtieron en un vertedero toda la zona del avistamiento. Porque rabia es lo que da cuando al recorrer el área de incomparable belleza natural uno comprueba el desprecio absoluto de algunos seres humanos por su entorno. Una pena la irresponsabilidad que causa tanto daño y que para peor queda impune.